Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro, a este encuentro con Voz de Ciencias que hemos denominado Conversando de Ciencias y Algo Más, elaborado desde la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Queremos empezar sin antes saludar afectuosamente quienes nos sintonizan a través de Radio Chilena y por supuesto quienes nos ven, ¿cierto? Y nos visitan a través de la plataforma de YouTube de nuestra universidad. Bienvenidos. Hoy estamos en una recta casi final, diría yo, para los estudiantes. Por eso yo les quiero dejar un dato muy importante que ingresen a www.plenovato.ucm.cl y ahí encontrarán todo lo que ustedes necesitan y necesitan analizar también. Por ejemplo, pueden encontrar descripción de carreras, pueden encontrar las ponderaciones de las carreras, de qué trata, cuáles son las fechas exactas de la prueba de transición, esta nueva prueba. Así que los invito a www.plenovato.ucm.cl. Bueno, hoy es un tema bien especial que nos vincula 100% con nuestra facultad, con nuestra facultad de ciencias básica. Y el tema es la estadística. Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, decide y designa un 20 de octubre para celebrar el Día Internacional o el Día Mundial de la Estadística. Y qué mejor que conversar este tema con la profesora académica Carolina Marchand, doctora y además en estadística. Profesora, bienvenida y mucho, bienvenida y obviamente muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta cápsula conversando de ciencias y algo más. Hola Claudio, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes conversando, dando a conocer un poco más esta ciencia que es estadística que hasta el momento nosotros hemos estado tratando de hacerla conocer en la región, pero ya es bien conocida a nivel nacional y mundial, como tú comentabas, el día 20 de octubre en las Naciones Unidas da a conocer o deja este día para conmemorar el Día Mundial de la Estadística. Esto ya es este año, el año 2020, conmemoramos el tercer aniversario de este Día Mundial de la Estadística. Esto es cada cinco años, no se celebra todos los años y por eso este año se hizo, se hicieron muchas actividades a nivel mundial y también nacional y regional, porque no es menor, entonces esperamos estos cinco años para poder conmemorarla. Este año sí nos tocó un poco difícil porque las actividades todas tuvieron que ser remotas, pero también fue bueno porque yo tuve después de estar en algunas charlas de personas que estaban en España, en otros países, así que fue por un lado bueno en ese sentido, que tú pudimos estar un poco más conectados. Y como el lema de este año fue conectando el mundo con datos confiables. Ah, qué interesante. Sí. Qué interesante. Y qué interesante también saber un poco más de qué se trata la estadística. Recordar que nosotros como facultad tenemos la carrera de Ingeniería en Estadística, que tiene una empleabilidad muy alta. Y la primera pregunta es, ¿por qué es importante la estadística? Sí, esa pregunta me la hacen bastante los estudiantes cuando estamos en estos periodos de qué es la estadística. Es algo también un poco desconocido para ello. La estadística es una ciencia que es la base del conocimiento práctico y real, es decir, es la base de la investigación científica, ¿ya? Y nos permite conocer cómo se comportan algunos fenómenos, ¿ya? Y, por ejemplo, dando el ejemplo que más se nos viene a la cabeza ahora es el COVID-19. Así que nos tiene a todos un poco vueltos locos. La estadística aquí tiene un rol fundamental porque es un fenómeno nuevo, desconocido, que hay que ir conociéndolo, ¿sí? Y por una parte están los científicos que están viendo cómo variables interactúan como en el contagio y en la propagación de este virus. Y ahí estamos los estadísticos muy bien trabajando en esa área, en la investigación científica. Por otro lado está toda la parte de visualización, ¿ya? Hay muchas plataformas donde se están dando a conocer cada minuto, gráficos, estadísticas, ahí del momento de lo que está pasando aquí en Chile con el contagio fuera de Chile a nivel mundial, ¿ya? Eso también, eso es estadística. Y lo tercero es ahora que se están probando vacunas. Están los ensayos clínicos y todo lo que está por detrás de la planificación de esos ensayos clínicos somos los estadísticos los que somos encargados de realizar ese trabajo. Es decir, cuántas vacunas hay que probar, cuántas veces, a qué personas, ¿sí? ¿Cuál es la muestra que nosotros debemos tener para ver realmente si la vacuna se puede propagar y utilizar, ¿sí? Entonces, para que tenga una idea, la estadística, como les comentaba, es la básica, la base del conocimiento práctico real, ¿sí? Para conocer estos fenómenos. Claro, un poco lo que usted comenta la quiere llevar para el lado social, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios que entrega la estadística a la sociedad? Sí, mira, eso también es importante porque está todo el tema de la alfabetización estadística, ¿sí? Es un tema no menor porque nosotros si abrimos todos el día el periódico, por ejemplo, o internet, vemos gráficos que nos están bombardeando con información y nosotros tenemos que, de alguna forma, tratar de alfabetizar, como dice, la sociedad para que ellos puedan poder tener acceso a esa información. Porque tenemos que hacer esta visualización lo más sencilla posible para que ellos puedan entenderla, ¿sí? Eso es una persona que está alfabetizadamente estadística, ¿sí? Que ellos puedan entender esta información que nosotros les tratamos de entregar por todos los medios, es muy importante para la sociedad en sí, ¿sí? Y lo mismo conectando a esta cápsula que está enfocada al Día Mundial de la Estadística, lo mismo que yo te comentaba por este lema que es conectando el mundo con datos confiables y el lema del año 2015 fue mejores datos, mejores vidas, mejores sociedades. Entonces, también todo está englobado en esos mismos conceptos, ¿sí? De hecho, para este Día Mundial de la Estadística se hicieron actividades, como te comentaba, y el INE, en conjunto con la Sociedad Chilena de Estadística, que es la que tenemos acá en Chile, hicieron algunas actividades. Dentro de estas actividades fue dar a conocer las estadísticas de España, que estuvo ahí el director del INE de España dando a conocer qué estaba pasando en Europa con todo esto del COVID, que los tiene tan preocupados a todos. En Chile, por su parte, también estuvo la directora, que es una mujer, directora del Instituto Nacional de Estadística, y por nosotros, por nuestra parte, estuvo el director de la Sociedad Chilena de Estadística, y estamos hablando sobre el tema de la estadística y estos aportes que hemos estado haciendo a la sociedad. También, no sé si comentar ahora que nosotros, como sociedad científica, hemos estado tratando de hacer algunas actividades para la comunidad. Dentro de ellas, cursos, conversatorios, workshop. De hecho, ayer tuvimos un curso que se llama Visualización de Datos, que es lo mismo que yo comentaba esto de las plataformas, de cómo ver y cómo enseñar la información a las personas para que sea importante, elegible, y que sea llamativo también. De todas maneras. Usted nombró dos instituciones que son realmente importantes dentro de la estadística, que es el INE, Instituto Nacional de Estadística, y la Sociedad Chilena de Estadística. El INE sabemos, digamos, en qué trabaja, ¿cierto? Cómo se elabora eso. Pero, ¿qué es lo que es la Sociedad Chilena de Estadística? ¿Qué rol cumple? Y que usted, aparte, es miembro de esta sociedad. Claro. La Sociedad Chilena de Estadística es una sociedad que parte ya hace harto tiempo, desde los años 70, que la estadística está aquí en Chile y en el mundo en sí. Y esta sociedad es una sociedad científica, ya que reúne a todo el mundo científico relacionado a la estadística en Chile, profesional, a los estudiantes y a las universidades. Ya, de hecho, la Universidad Católica del Maule, donde nosotros somos miembros, es miembro de institucional de la Sociedad Chilena de Estadística, ¿sí? Entonces, la sociedad en sí se encarga de dar a conocer y fomentar la estadística a nivel nacional. Por eso te comentaba que estamos haciendo cursillos, workshop para estudiantes, para estudiantes de pregrado, posgrado, también para profesionales que ya están trabajando, pero necesitan herramientas, herramientas nuevas. De hecho, pidieron ahora al Instituto de Salud Pública, nos solicitó un, si era posible, un curso de serie de tiempo, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tratamos de contribuir, todo esto de forma gratis, porque la sociedad es una sociedad sin fines del núcleo, ¿sí? Buscamos profesores que puedan entregarnos estas capacitaciones y todo esto para contribuir, creciendo la estadística en Chile. Claro. Qué tremenda labor, qué tremenda labor, porque también eso enseña qué es lo que es la estadística y cómo se puede trabajar, elaborar. Es bastante interesante también para los jóvenes quienes estén interesados también en la estadística, cómo en ese entorno se pueden motivar. Y es por eso que yo le pregunto, como opinión así personal, digamos. ¿Qué consejo usted le daría para motivar a todas las y los jóvenes que estamos en un proceso ya, me imagino que están analizando qué estudiar y están ahí con el tema de que estudiaré estadística o no? ¿Qué consejo usted le daría para que se atrevan a estudiar a este mundo, para que entran a este mundo de la estadística que es fascinante? Sí, sí, este mundo es muy lindo. Yo siempre lo digo así. Yo estudié estadística desde pregrado y no cambiaría mi carrera por nada. Yo estoy muy feliz de lo que estudié y todo lo que he logrado con la estadística. Les doy el consejo de que primero que ingresen a Google y coloquen estadística, empleabilidad, que ingresen a la portada en el futuro y vean por sí mismos que la carrera tiene, como tú comentabas al principio, mucha empleabilidad. Está en torno al 97% de empleabilidad al primer año. De hecho, es que quiere decir que casi todos los ingresados de la carrera a nivel nacional tienen empleo al primer año y eso es muy importante. Hay carreras que están saturadas. Entonces, esta es una carrera muy buena que fue catalogada como la carrera del futuro. Entonces, por todo este tema del big data, hay muchos datos que necesitan, que sean analizados. Entonces, hay estadística y hay estadística para harto tiempo más. Es una de las carreras que está mejor proyectada para el futuro. Tiene muy buenos sueldos también. Dentro de las ingenierías parten ganando un millón de pesos. Los ingresos son muy buenos, se los pelea en la empresa. Y también, un tema que no es menor, es una noticia que salió hace poquito en el MOL, creo que fue este mes o el mes pasado, sobre la participación de las mujeres en la ciencia estadística. Porque acá nosotros particularmente, yo hacía el análisis, la nota decía que era la carrera que tenía más matrícula femenina y más ingresada femenina en las carreras de ciencia. Es súper importante eso. Y si lo vemos en la carrera nuestra, nos llega a casi el 50% de mujeres y 50% de hombres. Y de los estudiantes que están en la carrera ahora, hay harta participación femenina. Y también de los académicos. Dentro del claustro de académicos de la Universidad Católica del MOL, el principal fuerte son las mujeres. Entonces, es una carrera que, si hay estudiantes, hombres y mujeres, y si mujeres dicen, no, que no sé, que ingeniería, es muy difícil, ciencia. Piensen que es una carrera que nos va muy bien. Como decía en la nota, la carrera es donde va mejor a las mujeres. Y de hecho, pensando en este mismo día del Mundial de la Estadística, también hicieron una reunión de mujeres en la ciencia estadística. Porque se está potenciando mucho eso, en general en las ciencias, pero en la ciencia estadística es una carrera donde hay muchas mujeres que son muy importantes. Así que los llamo a los estudiantes que si quieren estudiar esta carrera, es muy buena, se informen de todo esto que les comentaba. Y aquí los esperamos, en la UCM. Así es. Por supuesto, visítenos a través de nuestra página web de la UCM, o a través de Prenovato, y ahí podrán encontrar nuestra facultad y, por supuesto, nuestra carrera de Ingeniería en Estadística. Profesora, hemos terminado nuestra cápsula. Lamentablemente quedó, obviamente, tema para mucho más. Pero, de todas maneras, queda invitada para una próxima cápsula. Estamos muy agradecidos nuevamente por haber estado acá con nosotros y conversar este tema muy importante de lo que son las estadísticas. Así que muchas gracias, profesora. Gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Y, nuevamente, el llamado, chicos, lo esperamos. Una carrera muy buena. No se van a arrepentir. Así es. Bueno, por nuestra parte nos estamos despidiendo. Ingresen o véanos a través de nuestro Instagram, fcb.ucm, y también por nuestro Facebook, fcb.ucm, de la Facultad de Ciencias Básicas. Y síganos, porque ahí van a saber todas las noticias que están pasando ahora y las invitaciones que podemos hacer también a través de nuestra facultad. Así que, por mi parte, será hasta una próxima vez. Que estén muy bien. Chao.